Venga jaleo, jaleo, venga jaleo, jaleo, ya se acabó la corolla, ya va a empiezas, ya va a empiezas, ya va a empiezas, ya va a empiezas, ya va a empiezas. Venga jaleo, venga jaleo, ya va a empiezas, 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 ya Las flores de su corona, las flores de su corona Venga jaleo, jaleo, venga jaleo, jaleo Ya se acabó la corotera, la pieza, la pieza